Y estos son los tres videos nuevos de esta semana para El Mirador. Twice, por la causa de Cristo. Solo a ti, Jesús, te dejo todo atrás y me rindo a ti, pues mi gozo está solo en ti, Jesús. Santiago Benavides, la casa de mis sueños. La casa de mis sueños pide dejar los sueños a un lado, quitar tiempo a mi familia para dárselo a mi trabajo. Si el bienestar que deseo me quita el bien que ya tengo, la casa de mis sueños, la casa de mis sueños, la casa de mis sueños yo ya no la quiero. Marcelo Otega, sus ojos. Y empiezo a sospechar que te presto los ojos y ves lo que otros no pueden ver, lo profundo del corazón. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook como Filtro Alternativo.